En cuanto le vi Ay, yo me dije para mí Es mi hombre Y le doy cuánto soy Lo que tengo se lo doy A mi hombre No puedo pasar Una noche sin pensar En mi hombre Si me ofreces tu amor Ay, le perdono lo peor A mi hombre Y es así En mi madrón Chicolón Pero no importa Porque así le quiero yo Cualquier día Por pegar Para mimar Otra vez le perderé Y luego no sé Ay, ni lo que va a hacer de mí Porque le quiero Ay, ya no tengo corazón Para, bueno Si me pega, me da igual Es natural Que me tenga siempre así Porque así le quiero Yo, ya no tengo corazón Lo intento olvidar Y me dejo confiar Y me dejo confiar Ay, por los hombres Pero no puede ser Porque solo soy mujer Pa' mi hombre Por todo París Busco la mirada gris Ay, de mi hombre Si me ofreces tu amor Ay, le perdono lo peor A mi hombre Y por amor Yo soy así No importa qué Busca a mi hombre Sin saber dónde cantarás Cualquier día Por pegar Para mimar Otra vez le perderé Y luego no sé Ay, ni lo que va a hacer de mí Porque le quiero Ay, ya no tengo corazón Para, bueno Si me pega, me da igual Es natural Que me tenga siempre así Porque así le quiero Yo, ya no tengo corazón Ay, no, 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 no No, no, no No, no, no Ay, no, no, no 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 Gracias.